Regresamos, señores. Esto es al Día con Puerto Plata en su segunda emisión por la Reina 98.9 FM. Recordarle que nuestro teléfono de comunicación es el 809-690-2200. En este día, pues, compartiendo las principales informaciones, incidencia, lo que se avecina, lo que tiene que ver con nuestra Semana Mayor, la Semana Santa, lo estamos compartiendo desde ya. Recordándole que en esta, la Reina 98.9 FM, comenzamos nuestro operativo Semana Santa 2024 desde el próximo jueves. Este jueves, pues, todo el día tendremos una cobertura total de los acontecimientos de esta semana, de esta Semana Mayor, en el municipio San Felipe de Puerto Plata y en toda la provincia de Puerto Plata, que estaremos compartiendo con todos ustedes, con un equipo, un equipo ya preparado de hombres y mujeres, que le estará informando al dedillo de lo que acontece. En este día, señores, la Corporación Cora Plata, pues, avisó de un suministro deficiente de agua. Está teniendo dificultades durante las últimas dos semanas. Se han visto estas dificultades precisamente vía Leonardo Medrano, director de turismo de la Alcaldía Municipal, que estuvo hablando con Oliver Nazario, ventilando a ver qué es lo que ocurre con el agua. La Alcaldía Municipal de Puerto Plata está preocupada, porque el agua está siendo suministrada de forma deficiente. Entonces, Cora Plata informa que está operando con 10 motores, está operando con 10 motores en la obra de toma del aguaducto en el paraje Madre Vieja del municipio de Sosúa, y pide excusa a la población por los inconvenientes que está teniendo. Hay ciertos impases, ciertas situaciones, ciertos desperfectos mecánicos que le han impedido suministrar agua a ciertos sectores. Pero se trabaja en la solución de esta problemática, dice Oliver Nazario, y los técnicos de esa entidad, a fin de que muy pronto, pues, se tenga el fluido correcto de agua potable. Bueno, esperamos que en las próximas horas el sistema de agua sea restablecido nuevamente, porque aparte de lo que vivimos en Puerto Plata, a muchas casas vendrán visitantes por motivo de la Semana Santa o Semana Mayor. De modo que Hora Plata debe de disponer hoy y mañana, recordando que mañana, de acuerdo al Ministerio de Administración Pública, los empleados públicos solamente laborarán hasta las 12 del mediodía, excepto aquellos que trabajan en el área de seguridad. Y salud. En el área de salud, ¿verdad? En el área de socorro, también, excepto eso. Y además, el Ministerio Público ha dispuesto que trabajará mañana hasta el mediodía también. Pero ya lo que es la Fiscalía, la CD2 asignada a la Dirección Regional Norte, estará laborando en su horario habitual, al igual que también la Suprema Corte de Justicia, a través de la Oficina de Servicios Judiciales, que normalmente estará laborando de manera continua, aunque en ocasiones restringidas solamente por flota. De modo que los empleados irán mañana ya de vacaciones, pero Cora Plata debe de resolver este problema de la falta de agua en algunos sectores, que creíamos que con las últimas lluvias que se registraron en gran parte de la provincia de Puerto Plata iba a mermar la queja por la falta de agua potable, pero ha sido lo contrario. A mayor volumen de agua que tienen los ríos en esta época, entonces hay más quejas porque Cora Plata no está enviando el servicio de agua potable. Bueno, también, señores, es importante saber que supuestamente Huáscar de Edenorte, el director de Edenorte nos informa que... Director de prensa de Edenorte. Director de prensa de Edenorte nos informa que se están haciendo los aprestos necesarios para que la provincia de Puerto Plata no tenga interrupción del fluido eléctrico y que se han preparado previamente para que esto no ocurra durante las festividades de Semana Santa, desde el jueves hasta el lunes o hasta el domingo. Pero, no obstante a esto, nos informa que para el día de hoy, en el circuito de Inver, en Murazo, el túnel, el Irial, la Cañada Bonita, de Altamira, pues no habrá electricidad de una a cinco de la tarde. Tampoco habrá electricidad en el circuito de Sosúa, en Perla Marina, Loma Mironas, Vista del Caribe, Coconupans, Bombita, Sijo Ranch, del distrito municipal de Cabarete. No habrá electricidad de doce y media a cuatro y media. Y por último, en el circuito en Luperón, atención Luperón, en Estero Hondo, la Ensenada, Punta Rusia, del municipio, del distrito municipal de Estero Hondo, no habrá electricidad de una a cinco de la tarde. Esto nos informa Huáscar, director de, de, verdad, de comunicación. Bueno, señores, hay, dice la UNAMED, ya que se nos olvidó al inicio, decir el estado del tiempo, dice la UNAMED que un sistema de alta presión dominado, dominará las condiciones del tiempo, sobre el país habrá disminución de las precipitaciones a partir de hoy. Y esto me preocupa, Gregorio, yo creo que con un poquito de lluvia la gente se calma un poquito. No, la gente no se calma nada. No se calma de ningún modo. La gente coge esta época para hacer su fiesta, para salir a, a, tú, porque no es que no salgan, sino es que lo vamos a hacer con moderación. Usted sabe, por ejemplo, que en la autopista Duarte el tránsito se congestiona el, por ejemplo, el jueves, ¿verdad? Usted se va a desplazar por esa carretera, venga con moderación, venga con prudencia, no haga rebase temerario. Si usted tiene una hora específica para llegar a su destino, ¿verdad? Saga con un poquito de tiempo, porque usted sabe que se va a encontrar con tapones, se va a encontrar con situaciones que para esta época no son inesperadas, sino que es producto del flujo de la gran cantidad de personas que se están desplazando desde y hacia los diferentes puntos del país. Bueno, nos dice la ONAMES, señores, que si en caso de que haya lluvias, esas precipitaciones serán aisladas y débiles y se sentirán principalmente en la provincia de San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Samaná, Barahona, Puerto Plata, La Alta Gracia, entre otras. Ya para mañana miércoles, dice la ONAMES, que el sistema de alta presión continuará dominando las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional, limitando bastante la actividad de lluvias en todo el país, por lo que se mantendrá un cielo con nubes dispersas y despejado en la mayor parte del día, continuando las condiciones favorables para realizar actividades al aire libre. Dice que están en alerta las provincias Puerto Plata, Montecristi, La Romana, La Alta Gracia, San Cristóbal del Ceibo, hay nueve provincias en alerta, San Pedro de Macorís y Atomayor, nueve en alerta y en aviso ninguna. En cuanto a lo que tiene que ver la temperatura para Puerto Plata, donde hay nubes dispersas y chubascos aislados, temperatura máxima 29 a 31 grados y mínima 19 a 21 grados Celsius. Esas son las condiciones que prevalecen para nuestra provincia de Puerto Plata. Bueno, esperamos que la gente tome la temperatura, pero que lo tome con carga. Mira la situación de Haití, se sigue agravando cada día más. Ayer renunció la única mujer que había sido escogida en el Consejo Presidencial de Transición. Sin embargo, Haití, la inseguridad impide la creación del Consejo que elegirá al nuevo mandatario. Nuevas agitaciones relacionadas con un Consejo Presidencial de Transición, que será responsable de elegir el nuevo mandatario de Haití, provocaron una serie de reuniones con gobernantes caribeños y funcionarios de Estados Unidos, Canadá y Francia, informaron las autoridades. El Consejo aún no ha prestado juramento debido a las preocupaciones sobre la seguridad de sus integrantes, entre otras cosas. Dijo bajo condición de anonimato un funcionario regional que no estaba autorizado para hablar con la prensa. El funcionario está basado en Guayana, que sirve como sede del bloque comercial regional conocido como CARICOM, que está ayudando a formar el Consejo de Transición. La demora para establecer el Consejo ocurre en un momento en que las pandillas lanzan ataques por toda la capital haitiana. Desde el 29 de febrero, hombres armados incendiaron estaciones policiales, abrieron fuego en el principal aeropuerto internacional, que sigue cerrado, y entraron a las dos principales prisiones, liberando a más de 4 mil reclusos. Decenas de personas han sido asesinadas y más de 33 mil huyeron de Puerto Príncipe, la capital, como resultado de los ataques. El domingo, dimitió la única persona en ser elegida para representar a Ede Red, uno de los varios partidos políticos haitianos, y grupos con un escaso en el Consejo de nueve miembros, lo que obligó al Consejo a reemplazarla. Dominique Dupuis, una embajadora de la UNESCO, dijo en un comunicado videograbado que en parte renunció porque se convirtió en blanco de ataques políticos y amenaza de muerte. En un comunicado publicado en ex Antigua Twitter, el Acuerdo Montana, un grupo de líderes de la sociedad civil, que también tiene un escaño en el Consejo, dijo que apoyaba a Dupuis y su familia en un momento en que es perseguida y amenazada. La sociedad debe permanecer vigilante en cuanto a las maniobras políticas basadas en el miedo y el terror, comentó. Es hora de que nosotros detengamos la violencia. Dupuis rápidamente fue reemplazada, con lo cual el Consejo recuperó sus nueve miembros, siete de los cuales tienen poder de votación, pero aún deben prestar juramento. De modo que no está claro que se anunciara formalmente el Consejo con otra reunión programada para el lunes entre sus miembros y funcionarios del CARICOM. Bueno. Ese problema de aquí sigue sin solución. Hay una situación, Gregorio, en nuestro país que se está dando y es el asunto de este centro de acogida de refugiados. Hay algo que se está ventilando y que nosotros no entendemos bien. Vimos al ministro de Interior y Policía, Chubásquez, que aseguró que la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, de la ONU, nunca comunicó que pretendía instalar en suelo dominicano un centro de atención para atender a la población migrante en Punta Cana, denominado CARE. Y se ha venido criticando esta situación, pero la crítica procede exactamente de sectores que no están ligados al gobierno. Los sectores ligados al gobierno, pues ahí vimos, por ejemplo, al mismo presidente de la República que admitió en la semanal de ayer, admitió que recibió una solicitud para un asentamiento en la República Dominicana, pero que no dio la autorización. Nunca la ha dado. Y sin dar la autorización, pues se están realizando esas funciones, se están trayendo personas. No, 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 espérate. Una cosa es un campo de refugiados y otra cosa es el puente para que los extranjeros que residen en Haití y que cumplen misiones diplomáticas, religiosas y humanitarias utilicen a la República Dominicana, ¿verdad?, como centro de acopio para desde aquí dirigirse a su país. Son dos cosas diferentes. Todavía aquí el gobierno, el presidente fue bien claro en el día de ayer cuando dijo, admitió que recibió una solicitud, pero que no ha dado permiso ni lo va a dar tampoco mientras él sea presidente de la República. Sí, pero el canciller Roberto Álvarez dijo lo mismo. Dijo que no se va a dar ese permiso, que es imposible. Pero lo que se está, estamos hablando de una institución que está en Punta Cana que se llama CARE. Sí, pero el gobierno le dijo que no va a funcionar, que no le va a dar el permiso y punto. No importa que ellos traten. Esa institución ya está elaborando, ya está haciendo el trabajo de acogida. Investígate, primero, no está haciendo el trabajo de acogida. Los extranjeros, te reitero, que residen en Haití, por la misión que sea, sea porque cumplen funciones diplomáticas, religiosas, humanitarias, están viniendo a la República Dominicana para desde aquí ser despachados a sus respectivos países. Mira, dice Chubasque que es, como sabemos, que el ministro de Interior y Policía dijo que precisamente demintió, tal como tú dices, esta información de que se instalará, se instalaría dicha oficina en Punta Cana. El presidente Luis Abinadera a pronunciar el tema aseguró que si se tratara de un centro de refugiado en República Dominicana, no lo aceptaría nunca. El viernes 22 de marzo, la OIM anunció su intención de abrir esa oficina, CARE, en la provincia de Altagracia, lo que generó esa crítica de distintos sectores sociales, los partidos de oposición, algunos políticos, instituciones ligadas precisamente a la lucha, a la lucha democrática de nuestro país, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El lunes 25 de marzo, miembros de la antigua orden dominicana, pues estuvieron marchando en rechazo a la instalación de este campo de refugiados en la República Dominicana, incluso haciendo, vociferando, fuera la ONU. Hay un ataque ahora mismo campal en la República Dominicana en contra de la ONU porque quiere imponerse. ¿Qué pasa? Comenzó todo, precisamente, con el hecho de que se dijo que se iba a utilizar los aeropuertos de la República Dominicana para traer mercancía y desde aquí llevarlo a Haití. Eso era cuando el aeropuerto... Sí, el gordón humanitario. Exactamente. El aeropuerto en Haití no se podía utilizar. ¿Pero qué pasa? El aeropuerto se habilitó y los vuelos están llegando. Pero esos vuelos humanitarios están llegando a la República Dominicana y desde aquí se está haciendo la diligencia para llevarlo a Haití. Eso es lo que se está haciendo en nuestro país actualmente. No, no, no. Eso no es verdad. Infórmate mejor. Infórmate mejor. No, los vuelos están llegando a la República Dominicana, pero con el personal diplomático, religioso de otras naciones. No, pero eso es otra cosa. La República Dominicana. Eso es otra cosa. El traslado de los ciudadanos en peligro en Haití, de Canadá, de Estados Unidos, de Japón, de China, están viniendo, trayendo a las personas a la República. Eso es otra cosa. No se trata de los ciudadanos. No estamos hablando de una ayuda que viene dirigida por la ONU desde Estados Unidos, que viene a la República Dominicana y desde aquí. No ha llegado ni va a llegar tampoco porque el gobierno no va a aceptar eso y lo ha dicho reiteradamente. Lo que la ONU debe de hacer es recuperar el principal aeropuerto de Puerto Príncipe en Haití, ¿verdad? Y desde ahí entonces utilizarlo como centro de acopio para que todas esas ayudas humanitarias que deben llegar a Haití, lleguen por esa vía y se economizan combustible, personal, transporte y de todo. Eso no es verdad. Pues, ¿tú te crees que si aquí se estuviera recibiendo alguna ayuda humanitaria para mandarla para Haití y la oposición estuviera callada? Por Dios. Jorge Torres, ¿no piensa eso? Se está haciendo. El mismo presidente de la República dijo en la semanal de ayer que estas oficinas de este tipo, como CARE, que está en Punta Cana, están diseminadas por todo el mundo. O sea que él le está dando un visto bueno a esta oficina en la República Dominicana porque es una oficina de la institución. El problema está, el problema subyace no en que se lleve esa ayuda, sino en el campo de refugiados porque se entiende que ya tenemos en nuestro país un campo de refugiados. Nosotros estamos refugiados. Pero ¿dónde está ese campo de refugiados? Juan Enrique, ¿dónde está el campo de refugiados? Que no es, yo no estoy diciendo que hay un campo de refugiados. Es que la ONU se adelantó en su cuenta de Twitter, OEX, ¿verdad? No está publicado y que hay que instalar eso, pero la República Dominicana se le ha parado en dos patas y el presidente reiteró y dijo que sí recibió una solicitud, pero que eso no va a pasar mientras sea presidente de la República Dominicana. Es que los Estados Unidos, si quieren un campo de refugiados, que lo hagan en Florida, que tienen bastante terreno, que lo hagan en Miami, que tienen una inmensa cantidad de terreno desocupado. Eso ni se va a aprobar, lo dijo el presidente ayer en la semanal, ni se va a dar tampoco. Bueno, ahora mismo la solución de Haití es el mercado fronterizo que se está dando exitosamente. Hasta ahora se ha visto una lucha por la hambruna de Haití. Los ciudadanos de Haití están sufriendo el embate de un hambre generalizada por los constantes ataques de los grupos armados, por la situación de conflicto que se vive allí y con la falta de organizaciones creíbles. Entonces, realmente por la aspirante femenina al Parlamento haitiano, pues hubo un aspirante que se, pues en lugar de ella, pues aceptó la nominación y ya por lo menos está completo, está completo el quórum ya para realizar, pues, esta escogencia que se debe hacer en Haití. Y, pero realmente ahora mismo, debido al impase que se hizo en la República Dominicana y con esta ayuda que debió provenir de la ONU, pues la única solución factible y creíble que tiene Haití es el mercado fronterizo. Según la ONU, precisamente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, la falta de alimento lleva a que casi la mitad de la población haitiana que está enfrentando una inseguridad alimentaria aguda, se traslada a la República Dominicana. Se vio realmente un grosor de la cantidad de personas que viene al mercado binacional. Se siente que no tienen otra opción y esto es lo que se está viendo en la frontera precisamente los lunes y los viernes cuando funciona el mercado binacional de Dajabón. miles de haitianos se agolpan en la frontera creando un tumulto de personas para cruzar a este país y abastecerse de los artículos que escasean en su territorio y también para vender sus productos porque hay cierta producción en Haití que es beneficia incluso al mercado nacional. Entonces, a las 8 en punto, este lunes, sin marcar, pues con una fuerte vigilancia del Cefrón allí en el mercado fronterizo y también con el reforzamiento del Cuerpo Especializado de Inteligencia en la República Dominicana, pues se abrió el portón limítrofe y miles y miles de haitianos se agolparon allí. Un oficial de Cefrón dijo que los lunes y viernes pueden cruzar por el portón unos 35 mil haitianos, de los que muchos vienen en busca de productos alimenticios como plátano, huevos, arroz, harina, para paliar la crisis que vive Haití. Realmente, hasta ahora, con todo lo que se ha dicho y con todo lo que se ha visto en medio de este tirijala que tenemos en la frontera, la única solución factible y viable ha sido el mercado binacional. Sabemos que la comida y el dinero escasean en Haití. Hay una situación bastante difícil y realmente hemos visto que incluso aquellos aprestos de irse a otros países como Cuba, Puerto Rico, las islas del Caribe, las pequeñas islas, pues ha sido infructuoso porque esas islas, a diferencia de la República Dominicana, al parecer las leyes se cumplen. Entonces, hay una repatriación masiva cada vez que llegan esas pequeñas embarcaciones, pues son repatriados Haití nuevamente desde esa isla. A diferencia de la República Dominicana, donde todavía continúa, a pesar de que se ha dicho, continúa un trasiego de haitianos que de una u otra forma logran penetrar al territorio de la República Dominicana y estamos viendo que en las principales provincias se agolpan una gran cantidad de haitianos, a pesar de las repatriaciones, a pesar de que precisamente migración está trabajando, está haciendo esporádicas... ¿Jornados operativos? Deportaciones operativos, ¿verdad? Pero cuando tú sales a la calle, por ejemplo, nosotros tenemos en Puerto Plata ciertas situaciones que se están dando con unos asentamientos de haitianos y cada día se engrosan más. Nosotros hemos visto sectores, barrios totalmente, copados de ciudadanos haitianos. Realmente tenemos una gran inmigración en nuestro país y realmente esta situación se viene dando desde tiempos inmemoriales. No es cosa del conflicto que se vive en Haití ahora, sino que tenemos ya una situación de inmigración tal que afecta los principales sectores económicos del país. Señores, nosotros vamos a ir a una pausa. Una guaguita anunciadora. Vamos a la pausa y regresamos en breve. No le cambie que esto es al día con Puerto Plata. Una bocina.